¿Qué es la protección del pequeño y mediano comercio local? ¿Qué es la protección del pequeño y mediano comercio local? ¿Qué es la protección del pequeño y mediano comercio local? Esto no tiene, digamos, la posible ampliación de la zona de gran influencia turística, no tiene por tanto una implicación negativa no solo en el ámbito del pequeño y mediano comercio, sino también en el ámbito de los trabajadores de la gran superficie. Y es por este motivo que ahí nos acompañan el público, representantes sindicales de comisiones obreras y de unión general de trabajadores y creo que también es el sindical Canarias, representantes de la gran superficie, trabajadores, que se muestran contrario a esta posibilidad. El viejo debate sobre la ampliación de los domingos en zonas de gran influencia turística ya ha tenido algunas experiencias en el Estado español, como por ejemplo en Madrid, e incluso estas experiencias han podido contrastar con otras zonas en el Estado, como por ejemplo en Barcelona, donde no se ampliaron estas zonas de gran influencia turística, no se ampliaron a los domingos. Y hemos visto también la repercusión que ha tenido en materia de empleo. Digo para destruir una vieja leyenda que parece vincular la ampliación de los horarios comerciales a la creación de empleo, cuando ha resultado todo lo contrario. Según demuestran las estadísticas, por ejemplo en Madrid, donde se ampliaron a los domingos y se liberó el horario comercial, las pérdidas de empleo fueron mayores que por ejemplo en Barcelona, donde esto no ocurrió. También sabemos que los consumidores y usuarios no demandan esta ampliación o esta liberalización. De hecho hay una encuesta del CIS que viene a decir que prácticamente el 87% de la población española se siente o nada perjudicada o muy poco perjudicada ante los cierres de los horarios comerciales o concretamente de que no se agarran los domingos. No lo demandan de una manera mayoritaria. Estamos hablando de un porcentaje muy residual del 10%. Fundamentalmente también hay otros aspectos que deben de tratarse ante esta problemática que tiene que ver por ejemplo con la conciliación de la vida laboral, los familiares, los pequeños empresarios que se hubieran obligado a tener cabrido domingos para intentar hacer competencias también de una manera desajustada a las grandes superficies que tendrían que trabajar los domingos cuando es su día de descanso. Existen muchísimas razones, las fundamentales, que esta medida supondría un mayor poder, una mayor preeminencia en el sector comercial de las grandes superficies que como dicen algunos técnicos incluso podría estrangular de manera distintiva al pequeño comercio. Yo creo que no es un debate en fase, es un debate necesario que había que adoptar y que había que posicionarse al menos durante este mandato y yo creo que es un acuerdo muy útil y puedo repetir no solo para el pequeño y mediano comercio, para los autónomos del pequeño y mediano comercio y también para los trabajadores de las grandes superficies. De ahí que la inclusión del aspecto consensuado que usted añadió, no solo del sector empresarial, de las pymes, sino también del sector social, es decir, de los representantes, de los trabajadores del sector, nos parece un aspecto también fundamental que se recogiera en el acuerdo que yo creo que va a ir por unanimidad.